El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, el MAS, acoge la exposición Solana Simbolista del pintor José Gutiérrez Solana. La exposición, que permanecerá en el Museo Santanderino hasta el 18 de septiembre, está formada por 14 piezas y comisariada por Salvador Carretero, director del museo, e Isabel Portilla. Solana Simbolista se exhibe en el espacio Génesis, ubicado en la planta 2 del museo, que el MAS dedica a exposiciones individuales o monográficas de artistas cántabros o especialmente afines a la comunidad, como es el caso de Solana, santanderino de adopción. Se trata de un proyecto que se inserta en la expocolección del Museo Santanderino y plantea al público un interrogante sobre si, además de un referente del realismo, José Gutiérrez Solana fue uno de los simbolistas de la España negra. Varios son los motivos que han llevado al MAS a organizar esta exposición. Por un lado, la llegada al Museo de la Obra Procesión de Semana Santa, que preside la muestra, un depósito estable por 10 años de este cuadro propiedad de una familia madrileña. Se trata de un óleo sobre lienzo que data de 1935, con unas dimensiones de 103 x 146 centímetros. Llama la atención también el cara a cara entre Solana y el artista postmoderno David Salle, que tiene lugar en el marco de esta exposición. El público puede ver las obras Un mascarón, óleo de Solana, de 1925, junto a Títeres, un díptico realizado por el famoso artista norteamericano e inspirado en el mascarón anterior. Con esta composición, el MAS ha querido ofrecer una rica transversalidad de arte moderno y arte contemporáneo. La muestra se completa con el óleo Los Traperos, una de las piezas más importantes, propiedad del museo, numerosos dibujos y grabados y una selección de la obra bibliográfica de Solana. ¡Suscríbete al canal!